Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? La épica temporada 2 de Mandalorian ha concluido, y su final nos ha volado la cabeza con sus sorprendentes revelaciones, contándonos la que considero una de las mejores historias que Lucasfilm ha producido recientemente, y que nos ha llevado por pasaje llenos de acción con relatos frescos y congruentes, así también como personajes complejos y bien construidos. Además, claro, del maravilloso regreso de viejos conocidos y algunos favoritos de nosotros los Masters. Y esto fuera de confirmarnos de forma oficial la serie de libro de Boba Fett para diciembre de 2021, con Boba y Fennec Shand como sus protagonistas, una serie que será la cuarta de este Filoniverse de series interconectadas en relación al Mandalorian, producida ya de forma oficial de parte de Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez. Sin embargo, el Mandalorian también nos ha dejado varias dudas sin resolver, por eso aquí en el canal nos dimos la tarea de recuperar todas esas preguntas para encontrar posibles respuestas, por lo que así juntamos un cantono de 21 preguntas que el Mandalorian no nos ha respondido, Masters. Por lo que a partir de este momento debo advertirles que habrá spoilers sobre la temporada 2 del Mandalorian por si no la han visto aún. Y así empezamos con la primera pregunta con si acaso Kylo Ren asesinó al bebé Grogu. Y aquí es importante batizar dos cuestiones, Masters, ya que la serie de cómics del ascenso de Kylo Ren de a principios del 2020, nos contó entonces cómo Ben Solo no fue en realidad quien destruyó la Academia Jedi de su tío Luke, ni tampoco claro fue el responsable de la muerte de varios de sus aprendices, sino que aquello fue resultado de una explosión sobre la que aún no conocemos del todo su origen, pero que parecería estar relacionada con la influencia de Snow que era el títere de Palpatine. Sobre todo y lo más importante es que Luke Skywalker erróneamente creyó en el episodio 8 que su sobrino fue quien mató al resto de sus aprendices, así que le recomiendo ver mi lista de reproducción donde narramos esos cuatro cómics de forma íntegra. Por otro lado, el bebé Grogu, al ser un miembro de la especie de Yoda, podría vivir varios siglos y no tendría sentido desperdiciar un personaje de tal trascendencia. Además claro de que no hay ninguna mención al niño del mando en los cómics y tampoco en las novelas que cuentan la línea futura del tiempo. Y relacionado a lo anterior tenemos cuánto tiempo pasaría Grogu con Luke. Aquí el canon de Star Wars establece una ventana de tiempo de 6 años entre los sucesos del Mandalorian y al momento en que Luke Skywalker tomaría a su sobrino Ben Solo como su aprendiz, esto para formar oficialmente su academia de Jedi. Y es importante mencionar que Grogu tiene aquí 50 años de vida y habría tenido un entrenamiento en el templo Jedi en Coruscant por un periodo de alrededor de 22 años con varios maestros. Por lo que sería factible que el entrenamiento con Luke durara al menos 6 años posibles. Inclusive Grogu podría tener un destino fuera de la orden Jedi de Luke similar a lo que pasó con Ahsoka Tano para sobrevivir a la primera purga Jedi, sobreviviendo así Grogu a una segunda. Así que todavía no hay nada escrito en piedra respecto al destino del niño y lo iremos descubriendo en el Philoniverse. Cabe señalar también que Jon Favreau en entrevista confirmó ya la preproducción del Mandalorian y su temporada 3 la cual será la siguiente en iniciar tras acabar de filmar la serie de Boba Fett y dijo específicamente que continuaremos con nuestro protagonista Dean Jaren así que seguro volveremos a ver eventualmente a Grogu. Posteriormente tenemos como Bo-Katan perdió el sable oscuro ante el Moff Gideon. Y aquí seguro decir Masters que la purga mandaloriana y la noche de las mil lágrimas podría ser el contexto perfecto en el que la rebelión encabezada por Bo-Katan Kreece perdería en contra de las fuerzas imperiales, esto antes de los sucesos de Rogue One. Así que en aquellos momentos el Moff Gideon podría haberse impuesto ante ella y seguramente en la tercera temporada del Mandalorian exploraremos mucho más de ese conflicto pasado. Al ser claro Gideon prisionero de la Nueva República algo que también su actor Giancarlo Espósito ya nos había dicho antes que su historia se expandiría aún más en la temporada 3 y 4 del Mandalorian. Esto nos llevaría a la pregunta 4 sobre por qué Bo-Katan no quiso aceptar el sable de manos de Dean Jaren cuando sí lo había aceptado antes de parte de Sabine Wren. Aquí es importante mencionar Masters que según nos cuenta la cuarta temporada de Rebels en un principio Bo-Katan rechazaría el sable oscuro cuando Sabine se lo ofrecería de la misma manera que lo hizo con Jaren ya que ella no estaba segura de liderar a su pueblo pero más adelante ante un contundente golpe en Sundari cambiaría de opinión y aceptaría la espada. Con esto lideraría a los Mandalorians en su lucha contra el Imperio lo cual ya sabemos que trajo un trágico desenlace con una purga mandaloriana igual a lo que pasó con los Jedi por lo que podemos asegurar que esto afectó profundamente el espíritu de Bo-Katan Kreeze y es por esto que en esta ocasión sí querría ganar el sable oscuro de manera honorable. Así que esto Masters solo enriquecerá su dolor y el conflicto futuro de cara a la temporada 3 del mando. Y hablando de grandes líderes mandalorianas, ¿dónde rayos está la Herrera? Y aunque en los distintos promocionales de la temporada 2 del mandalorian escuchamos las últimas palabras que la Herrera le diría a Dean Jaren sobre que lo enviaría a reunir al niño Grogu con los Jedi en realidad no vimos para nada a este personaje en esta temporada 2. Sabemos claro que las consecuencias de la noble acción de Dean Jaren al salvar al niño en Navarro fueron sumamente funestas para ese clan de mandalorians que se ocultaban en las alcantarillas de ese planeta Navarro. Sin embargo, se ha insinuado que hubo supervivientes y muy posiblemente el mandalorian estará buscándolos durante la tercera temporada o más allá. Algo que será interesante de ver cuando el mando ya no porte su máscara del todo pero tenga el sable oscuro. Por otro lado, la sexta pregunta es ¿Cuál es el material del que están hechos los Dark Troopers? Y esto lo digo dada la impermeabilidad que los droides imperiales de élite tenían en contra de los disparos de Blaster, así también como su increíble potencia. Ya que con esto podemos suponer que se trataría de un metal bastante resistente aunque claro no fuera Beskar puro, ya que en este caso Luke no podría haber terminado con ellos con tanta facilidad con su sable de luz. Así que podemos apuntar a un material como el Durasteel o otro material mucho mejor que la típica armadura plastoide de los Stormtroopers. En el lugar 7 tenemos para quién rayos está trabajando el Moff Gideon. Y aquí es importante aclarar, Masters, que para los tiempos del Mandalorian el plan de contingencia del emperador Palpatine ya habría concluido 4 años antes. Recordemos que hasta incluso se mencionó a la Operación Ceniza, por lo que en este punto los principales líderes imperiales ya estarían ocultos en las regiones desconocidas de la galaxia, refundando y armando el imperio como la primera orden. Esto según se nos cuenta en las novelas de Aftermath. Por ello claro, el Moff Gideon podría haber actuado por agenda propia o bien estar relacionado por qué no con el gran almirante Thrawn, o inclusive con algún otro superviviente del imperio que no hubiera partido a las regiones desconocidas. Aunque también es poco probable que podría operar directamente para el culto de los Sith que ayudaría a Palpatine a volver de la muerte. Así que seguramente esto se explorará más delante, ya que al Moff se le frustró su intento de suicidio de parte de cara a Doom. Y relacionado con lo anterior, ¿de dónde rayos viene el Dr. Pershing? Este ingeniero de clonación es un personaje del que sabemos muy poco, y probablemente venga claro del planeta Camino, aunque también por sus acciones se nos ha demostrado como alguien compasivo y al portar también en su hombro el parche de los clonadores de Camino, tenemos desde luego una relación directa con estos. Así que lo más probable es que Pershing siga en custodia del grupo del mando, sobre todo por su disposición a cooperar con ellos. Así que Pershing podría volverse un aliado importante para conocer qué rayos pasó con la sangre de Grogu. Esto nos lleva a lugar 9 sobre para qué rayos utilizaron la sangre del bebé Yoda. Y sabemos que Grogu, como otros miembros de su especie, tiene una conexión con la fuerza especialmente intensa, y en la primera temporada pudimos ver al Dr. Pershing extrayendo material genético a este pequeño niño verde. Esto claro sumado junto a aquellos tanques de experimentos extraños en el Laboratorio Imperial de Navarro. Así que con todo esto habría una fuerte relación hacia los tanques de clonación de Snoke que vimos en Exegol en el ascenso de Skywalker. Además claro, recordemos que el propio Jon Favreau ya habría dicho en entrevista con Variety que veríamos los inicios de la primera orden en el futuro de la serie. Aunque siempre cabe la posibilidad de que todo obedezca a ambiciones de poder y la restauración del orden de parte del Moff Gideon, cuyo actor Giancarlo Espósito ya habría hablado previamente sobre la posibilidad de que su personaje tuviera o buscara tener poderes de la fuerza. Así que estos experimentos apenas son la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Posteriormente en el número 10 tenemos qué relevancia tienen las refinerías y los complejos industriales que vimos en esta temporada. Y esto es en relación al planeta devastado de Corvus, donde pudimos apreciar una fuerte actividad industrial en distintos remanentes imperiales e incluso un planeta todo quemado industrialmente de la misma manera que pasó antes en la serie de Rebels con el planeta Lothal. Inclusive específicamente en Corvus tenemos ahí la mención del gran almirante Thrawn, esto cuando Ahsoka derrotaría en combate a la magistrada Morgan Elsbeth, de quien se conoce que habría apoyado al imperio y a Thrawn en la fabricación de armas en gran escala para los tiempos del imperio. Cosa que nada de esto es casualidad de parte de los creadores, ya que otra prueba que tenemos en relación a Thrawn con todas estas actividades es el emblema de la séptima flota imperial que manejaba aquel almirante azul que tenían tal cual los droides asesinos HK-87 de la magistrada Elsbeth. Así que por todo lo anterior podemos asegurar que Thrawn dirige ya una carrera armamentística y también por lo que se nos cuentan las diferentes novelas de este almirante Chis, su verdadera lealtad estaría con su pueblo, la ascendencia Chis, y no con el imperio, por lo que el gran objetivo apuntaría a preparar a las defensas de la galaxia contra una inminente invasión de una raza invasora que provenga de más allá de esa galaxia lejana, algo que curiosamente también pasó en el universo de Legends con los Yu-San-Bong. Fuera también máster de que en el canon tanto la república como el imperio ya habrían sido intentados ser invadidas por diversos alienígenas en al menos dos intentos frustrados de los Gris que en trabajos en conjuntos de Thrawn, Anakin y Darth Vader en diferentes épocas. Además ya se nos ha mencionado la intención de Lucasfilm de entrelazar las series de Disney Plus para dirigirse a un evento al puro estilo de Marvel y sus Avengers. Así que bien podría ser algo como esto como una gran amenaza máster si tiene todo el sentido del mundo, ya que Thrawn podría tener una función narrativa similar a lo que pasa con Loki con un personaje de moralidad dudosa dentro del UCM. En el lugar 11 hablando de los personajes de Rebels está la pregunta sobre si Rex sigue vivo en los tiempos del Mandalorian. Aquí es muy importante recordar másters que ya se nos ha confirmado por diversos medios como lo es las historias animadas de Galaxy of Adventures así también como de parte de Dave Filoni en entrevista que el capitán Clone Rex habría peleado en la luna de Endor junto con los rebeldes y tendría ya con esto su contraparte en Live Action, aquel actor de Barba Blanca que aparecería junto a Han Solo en el episodio 6. Ya estos se unen los fuertes rumores de que Temuera Morrison volverá a dar vida a este personaje, aunque es importante mencionar que por su envejecimiento acelerado Rex ya sería todo un veterano, másters, teniendo una edad relativa cercana a los 82 años. Así que cabe la posibilidad aún a que incluso su amiga Soka lo lleve con los clonadores a tratar de reducir su envejecimiento avanzado. Por otro lado tenemos cuál será el destino futuro de Dean Jaren. Mando en este punto ha logrado reunir a Grogu con los Jedi y ahora también es el legítimo propietario del sable oscuro. Esto junto al proceso de romper su propio credo, mostrando su cara dos veces ante múltiples seres vivos. Y resulta claro un arco de este personaje de lo más complejo que hemos visto en el todo de Star Wars y a su propia manera tiene ciertos paralelismos con personajes de otras sagas como Aragón del Señor de los Anillos o también Jon Snow de Game of Thrones. Así que tenemos enormes posibilidades en un futuro inmediato ya que Dean Jaren se habría comprometido a unirse con la causa de Bo-Katan Kreeze para la restitución de la cultura mandaloriana y el regreso del planeta Mandalore. Poniéndolo claro en la senda de liderazgo de cara a la temporada 3 y ahora también teniendo muchas más armas y cruceros que ya dominan estos dos personajes. Aunque siempre claro estará en el horizonte la posibilidad y la añoranza de reencontrarse con su hijo el bebé Grogu. Y relacionado a lo anterior ¿qué camino tomará Bo-Katan Kreeze? ¿Apoyará o rivalizará con el mando? Y aquí resulta evidente que Bo-Katan Kreeze no estaría para nada contenta cuando observaría al mando aparecer en el puente del crucero Aquitens con el Moff Gideon apresado, el niño y también portando el sable oscuro con el plasma encendido. Y aunque ya hablamos de las posibles motivaciones que llevaron a Bo-Katan a rechazar el sable una rivalidad abierta y hostil luce poco probable aunque definitivamente sí el conflicto está planteado para que haya algo más a desarrollarse en la temporada 3 muy al estilo de Game of Thrones. Tal y como mencionó en múltiples entrevistas el creador Jon Favreau porque recordemos que ahora Boba Fett ya tiene un trono criminal y Bo-Katan y el mando están inmiscuidos en la búsqueda de otro más. Así que en el lugar 14 tenemos qué nave tomará el mando después del Razor Crest. Y aunque algunos masters habían deseado que Dean Jaren se quedara con el Slave One de Boba Fett esto dado la nueva serie de Fett y que él ya ha pagado su deuda luce poco probable. Y recordemos que por ahora el mando tiene a su disposición una lanzadera Lambda del Imperio así también como el crucero ligero Aquitens del Moff Gideon aunque lo más probable es que con el tiempo se haga de su propio transporte. Quizás por qué no una nave mandaloriana como ese caza Gauntlet que usaban aquellos guerreros algo que haría todo el sentido del mundo porque esa nave ya la vimos en el Mandalorian y también en Clone Wars o por qué no un nuevo Razor Crest 2.0. Ahora considerando lo anterior ¿acaso Dean Jaren seguirá evitando mostrar su rostro? Y después de los eventos del Mandalorian 2 y del mencionado arco de Dean Jaren podemos concluir que lo más probable es que esto ya no se mantenga considerando no solo lo que ha vivido Dean Jaren con el bebé Grogu sino también porque todos los mandalorianos con los que ha convivido sí mostraban su rostro sin ningún problema así que esto ha abierto un contraste con su clan que vivía en Evarro de quienes ya quedarían muy pocos con vida. Por otra parte en el lugar 16 tenemos ¿Quién rayo salvó al bebé Grogu de la Orden 66? Y esta historia Masters aún está por contarse en el pasado de la saga y existen fuertes rumores de que podríamos verla en el marco de la serie animada del Bad Batch ya que según su trailer pudimos apreciar que comenzaría tal cual donde nos dejó Clone Wars posterior justo a los eventos de la venganza de los Sith con la caída de la Orden Jedi tras la traición que significó la Orden 66 por lo que podremos especular que le habría salvado algún Jedi superviviente un clon detractor o incluso un Sith como Palpatine o Vader siguiendo este último las órdenes de este porque recordemos que el niño tenía la memoria borrosa y además los Sith experimentaron con muchos niños robándolos de las manos de sus padres así que la historia pasada de Grogu aún está pendiente por otro lado en el lugar 17 tenemos como le hizo Big Fortuna para hacerse con el Palacio de Java aquí es importante recordar que según los interludios de las novelas de Aftermath Malakili el cuidador del Rancor patisa la fiel mascota de Java que fue asesinada por Luke Skywalker en el regreso del Jedi este personaje pues le contaría a Cobb Van el comisario que ya vimos en el Mandalorian en Mos Pelgo que el agua se había acabado en el Palacio de Java y que los últimos sirvientes del HUD habían desistido a esperar a un sucesor que reemplazara a Java uno que supuestamente iba a ser mandado por los miembros restantes del Consejo de los Huds pero también se nos cuenta que el sindicato criminal Llave Roja había traficado a un joven HUD llamado Borgo un adolescente a quien habían tratado de instalar en el trono pero el propio Cobb Van había frustrado tales planes y ahora Borgo vive en Mos Pelgo así que aunque no tenemos certeza de cuánto lleva Bifortuna sentado en aquel trono de Java si habrá sido lo suficiente como para que este engordara demasiado ya que recordemos que pasaron 5 años entre la muerte de Java y la suya a manos de Boba Fett esto nos lleva a qué rayos pasó con el hijo de Java el HUD recordemos que Rota el HUD es el hijo de Java a quien conocimos en la película de Clone Wars el cual había sido secuestrado por órdenes de Ciro el sobrino nefasto de Java y quien buscaba hacerle daño a los Huds en su búsqueda de poder además claro de frustrar la alianza que los Jedi buscaban hacer con el clan de Java esto claro en el marco de la guerra de los clones así que para los tiempos de Mandalorian Rota el HUD tendría aproximadamente 28 años lo que parecería ser suficiente para suceder a su padre Java aunque también considerando que su padre habría muerto a los 604 años de edad esto podría decirnos que Rota aún fuera una larva incapaz de gobernar a los Huds porque esta especie también envejece de forma muy similar a la especie de Grogu y Yoda así que en el lugar 19 tenemos por qué Boba Fett no le quitó la armadura a Cobb Van antes y esto Masters podría contárselos en un flashback en la futura serie del libro de Boba Fett pero también la reciente vena de honor y moral que Fett había desarrollado luego de sobrevivir al Sarlacc y que también lo llevaría a ayudar al mando para salvar al bebé Grogu podría explicar en parte que al ver las acciones del comisario Cobb Van Fett pues por un tiempo habría decidido no intervenir y permitirle conservar su armadura quizás esperando el momento para robarle así el poder a Big Fortuna aunque una de las mayores preguntas alrededor de la serie es si Ahsoka y Luke Skywalker ya se conocen esa es una cuestión totalmente sin respuesta pero ya el Mandalorian con Luke y Ahsoka abrió la posibilidad para ver un encuentro de tal magnitud en el futuro ante las dos personas más cercanas a Anakin y a Vader y considerando también que el clon Rex colaboró con los rebeldes en la luna de Endor viajando incluso en la misma nave Luke, Leia y Han además claro de ser el mejor amigo de Ahsoka Tano esto podría ser un guiño o un puente para que todos ellos si se conozcan fuera claro de que también Ahsoka conocía el templo Jedi en Titan que propició claro el llamado de Luke Skywalker quien sabe inclusive ella ya pudo haberlo usado antes comunicándose con Luke así que es muy probable que al menos Ahsoka si sintiera la existencia en la fuerza del hijo de su maestro Anakin aunque estoy muy seguro que eventualmente tendremos ese encuentro en el futuro finalmente en el lugar 21 a donde rayos se fueron R2D2 Luke Skywalker y Grogu y aunque hay una respuesta obvia para esto podría ser el planeta oceánico de Ahk Toh el cual según las historias del libro de las leyendas de Luke Skywalker el Jedi habría visitado previo a su exilio que vimos en el episodio 8 sin embargo este no sería el único lugar posible relacionado a los Jedi ya que también estarían Dagobah, Titan las ruinas de Jedi o algún otro planeta relacionado con la fuerza así que algunos de ellos podrían haberlo elegido utilizando el compás que Luke Skywalker había obtenido tiempo atrás de la bóveda secreta del emperador Palpatine en el planeta Pilio según se nos contó en su intervención en el videojuego de Battlefront 2 y hasta el momento máster desconocemos el nombre del planeta en que Luke Skywalker fundaría su academia Jedi la cual la vimos activamente en los cómics y también en el episodio 8 pero inclusive también sabemos que entrenó a su hermana Leia por lo menos un año en el planeta Jan Kloss dejando mucha herencia de un entrenamiento Jedi ahí en ese planeta que aprovecharía Rey más tarde así que aún hay muchas posibilidades de a dónde se llevaría Luke a Grogu pero de lo que podemos estar seguros es que Luke mantendrá a salvo al bebé Grogu como se lo prometió a Dean Jarrett pero si también te interesa conocer 46 curiosidades e easter eggs que nos dejó el final de la segunda temporada del Mandalorian esa historia junto a todo sobre los cómics del ascenso de Kylo Ren te las dejaré aquí en las pantallas finales y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es hasta aquí su amigo la sombra del imperio de Kylo Ren Gracias.